Esa camisa está planchada, impecable, por favor. Sí, efectivamente, me tocó camisa planchada. Todo gama de azules, todo gama de azules. Nosotros somos detallistas, está hecha en mano esa camisa. ¿Qué tenemos hoy para avisar a la gente? ¿Qué pasa? ¿Lo de Jonathan? Voy a lo de Jonathan Vial, efectivamente, y después voy a comer con unos queridos amigos, compañeros del colegio, así que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Willy, hoy no nos vemos. Te voy a extrañar a Willy, mostrarse solvente. Es espectacular, es espectacular. Pero vos te ven, compañeros del Nacional. Sí, sí, claro. Te ven. ¿Tuviste compañeros famosos ahí? En la Ciudad de Buenos Aires. ¿Algún que otro compañero famoso? Sí, bueno, algunos que otros, sí, pero no de gran fama. Willy, pregunta clave. Esa generación del Nacional Buenos Aires, ¿tiene similitudes con las generaciones que vinieron después? ¿Muy palermitana, sensibles, muy kirchneristas o no? Eran de la vieja guardia, ¿no? Sí, a mí me tocó una transición, me tocó una época fea, a mí me tocó justo todo el proceso, del 76 al 81, así que fue una época bastante oscura. Así que sí, 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 fue un momento difícil. ¿Tenías ahí...? La verdad que sí, no fue, bueno, como en todo el país, ¿no? Pero allí, bueno, como habíamos tenido algunos muchachitos, claro, exactamente, sí, sí. Bueno, por supuesto, estuvo desaparecidos en el colegio. ¿Tuviste compañeros? No, no, yo no tuve compañeros, porque, digamos, nosotros entramos, fíjate, en el 75, teníamos 12 años, ¿no? Claro, claro. Niños, claro, éramos niños, no tan niños, pero fue, fíjate vos, fue la única vez, casi te diría en la historia, fue ese año, marzo de 1976, antes del golpe. Fue la única vez que hubo más vacantes disponibles que inscriptos, cosa que nunca había pasado en el Nacional de Buenos Aires. Bueno, porque ese venía de los años, de los años, digamos, de plomo, del 74, el 75, donde en el Nacional de Buenos Aires, bueno, las mamás no querían mandar a los hijos ahí, digamos. Correcto, mirá qué cosa, y yo tengo, creo que ya tenemos, ya tenemos hoy en Evo y quien apareció en línea, ¿no? Emilio Perina, que es un presidente de la radio, y tiene cosas interesantes, dice, ¿no? La medida de la sustentabilidad de las políticas públicas está dada más por su éxito que por la cantidad de apoyo original que la misma obtenga en su aprobación parlamentaria. Esto es una gran verdad, por eso digo, es una de las cosas que siempre hablamos con el gobierno. Es decir, el gobierno, digamos, si, cuando impongan las medidas de la Junta, dice una cosa muy interesante, dice, Chacho Álvarez votó en contra de la ley de convertibilidad y se repitió. Si el gobierno tiene éxito, las medidas de ajuste y demás van a ser más fácil, que fue lo que no pasó en gran parte con, de parte del gobierno de Macri. Si las medidas, vos, no te dan ningún resultado, el sacrificio cae absolutamente. Así es. ¿Por qué, quién está ahí en la línea? Como en el fútbol, digamos, si entrará pelicita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Julio, Julio, Julio. ¿Cómo va? No vi ningún spot publicitario suyo, Julio. Sí, no nos tocó todavía. Por eso, lo quería estrenar acá. ¡Ay, no me diga! ¡Qué bueno! Estoy sufriendo una censura por parte de los medios de comunicación. Ya no me invitan como antes. ¿Por qué, Julio? Bueno, porque ahora es candidato, Julio. Antes era panelista, de lujo, de lujo. Aparecieron otros competidores, Julio, competidoras. Los sábados, cuando se te cae un invitado, me llamabas a mí. Nosotros no tanto, otros sí, pero nosotros no tanto, pero lo invitamos, lo invitamos. Ahora es candidato, Julio, cuando vuelve, yo creo que va a volver prontamente a su rol de consultor, después de paso, y lo vamos a tener con mucho gusto, Julio. Usted es un peronólogo de primera. Quiero estrenar el spot de acá. ¿Lo tiene ya? A ver, a ver. Sí. Lo escuchamos atentamente. Este país, este país es un quilombo bárbaro. Nada mejor que un Julio para arreglarlo. Muy bueno. Muy bueno. Qué creativo. Es una lluvia de coax. ¿Cuánto le salió eso? Bastante mejor, Julio, la verdad, bastante mejor que lo que estamos escuchando. Julio, lo felicitamos. Así simple, contundente. Totalmente. Lo hizo usted. No, no. No. Entre el de Grabois comparando a San Martín con Perón y Valdez. Y el de la reta diciendo no metiendo el pulso. No. No, tremendo. No, no, no. Sí, no. Mamita, mamita. Tenemos que hacer una sesión de espiritismo para revivir el fantasma de Perón y Valdez y que nos fundamos todos los argentinos en ese abrazo. No hable de espiritismo que se va a anotar mi ley. Claro, exactamente. Tenga cuidado, eh. Sí, vos sabés que estuve la otra noche haciendo el juego de la copa. ¿Sabés lo que me dijo el general Perón? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, Julio? ¿Conan es un perro tan gorila que le mordió los caniches? No, claro, 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 claro. Es muy bueno. Están todos locos. Qué bárbaro. Es tremendo, Julio, es tremendo. Julio, tiene que hacer algo usted para... Le corretí a los caniches por el paraíso, Conas. Totalmente, totalmente. Los caniches en general son sagrados. Muy bueno, pero vio además que Patricia Bulli la reconoció que había sido de la JP, con los montoneros, todo eso. Claro, claro, claro. Estamos todos revolviendo el pasado y en esa época todos tirábamos. Claro, claro. Es así. Claro, claro. Tiraban los montos, tirábamos nosotros. Y bueno, era el lenguaje de la época. Claro, claro, claro. Qué bonito. Está muy bien lo que usted dice en la Argentina. Todo lo que se está hablando es el pasado. Pasaron 50 años y todavía estamos anclados a esos sinos vanos. No, Julio, lo suyo es una bocanada y de fresco. ¿Cuánto está en las encuestas? ¿Cuánto está? 08, 06, ¿cuánto viene? No me gasté, no me gasté que por ahí le ganamos a Guillermo Moreno. Cabeza a cabeza. Es así que es una interna de cronista. Para tenerlos de octubre. Es muy bueno. Qué tremendo. Aparte, vos te imaginás un debate que nosotros entremos, por lo menos, al debate. Le daría mucho más color. Porque un debate entre masa, la reta, todo un embole, este cagado de embole. En eso creo que tiene razón. Y la verdad que hace falta, por lo menos, aunque sea que haya un candidato peronista. Es muy bueno. Con historia. Algún peronista tiene que haber. Con escudo y bombo. Alguien con escudo y bombo. Bueno, muy bien. Acaba de salir la prisión domiciliaria para elegantes. Sí, perfecto. Es fantástico. Bueno, Carlos, ¿qué artículo escribiste hoy? Muy bien, Carlos. Espectacular. Carlos, espectacular. Muchas gracias, muchachos. Espero que lo impriman y con eso empapelen vuestras habitaciones. Totalmente, totalmente. Le recordamos, Carlos, que estás el 18 y el 25 en el Politeama. ¿No es cierto? Así es. Ahí vamos a estar. Los esperamos a todos. donde van a poder ver mi pelada en vivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y va a Vilota, van todos. No, van todos. No, va a Vilota. Bolsera, Pancho. Va a Carola, pero además va a estar Carlos, que él va a ser como el anfitrión. Va a estar. Gustavo vas a estar, ¿no es cierto? Por supuesto, Nelson, ahí vamos a estar, minuto uno. Desde el minuto uno. Sin duda. Marcelo vas a estar, ¿no es cierto? No sé, no arreglamos el calle porque subió el dólar, Nelson, ¿eh? Bueno, bueno, Marcelo. No, Marcelo, pero con Gustavo te vas a reencontrar. Yo redondeo 500 a 1, ¿eh? Bueno, ya está, ¿eh? Carlos, Jorge vas a estar también, ¿no es cierto? Sí, boludo, voy a revivir mi gran éxito en el Maipo, ¿te acordás? Fue fenomenal. Cuando salí con un plumero. Fue fenomenal. ¿Te acordás? Escúchame, escúchame. ¿Quién pudiera, ché. Totalmente. A todos, a todos. Totalmente. Nelson, ¿vas a estar, Nelson? Por supuesto, querido. Ay, cuánto tiempo hace que no lo escuchábamos, Nelson. ¿Cómo le va? Yo no voy a tocar el piano, va a tocar David Rottenberg. ¡Qué bueno! Claro, bueno, mirá los personajes. ¿Y el auditor va a estar? Va a tocar el pianito, va a tocar el pianito. ¿El auditor? ¿El auditor Pichito? El auditor Pichito va a estar, usted va a estar, ¿no es cierto? Mire, a mí el teatro son expresiones artísticas que a mí no me conmueven. Todo lo que sea alegría forzada, remate de chistes, ese tipo de cosas a mí no... Siempre enojado. Totalmente. No, pero va a estar. Prefiero ahorrarme la alegría. Va a estar el pelado Telebuque Esteban, vas a estar, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo voy a estar en la puerta ahí, haciendo un móvil, entrevistando a la gente. Claro, con la gente. Sí. Con la ansiosa. Y escúchame, y en el público van a estar las Mabeles. Mabel va a estar en el público. Muy bien, Talarico, te liberaste de los ensobrados de Radio Rivadavia, si me gusta. Bueno, así que, Carlos, qué espectáculo vas a estar, vas a llegar a las tablas con todo, ¿eh? Sí, por lo menos sé multiplicar. Carlos, las entradas, las entradas. Claro, no nos llegaron, Carlos. Ya están a la venta. No, no, las pagamos, no, no, viste, dice... Claro, las pagamos, por supuesto, sí, sí. Ustedes van a tener un lugar preferencial, por supuesto. Ah, bueno, vamos a ir ahí. Pero, ¿cómo hacemos si la queremos comprar para regalarla? Claro, claro, ¿cómo hacemos? ¿Dónde? Plateanet.com, muy simple. Muy buena, muy buena, muy buena. Y después vamos a poder pasar al VIP, Carlos. Sí, vamos a poder ir. ¿Qué buscona eso? Eso es buscona. Eso es buscona. Por lo menos. No, no, yo voy a ver el espectáculo y después me voy a comer un pati, no sé. Claro, voy a comer una pizza, claro. Sí, lo vamos a comer algo. Sí, obvio. Amelia, ya mandé a pintar el camarín y ya tengo unos almohadones muy cómodos. Te la buscas. Qué bueno. Primero empiece por las flores, Carlos. Sí, arranque mejor con las flores, sea un poco más formal. Claro, es muy bueno, es muy bueno. Los almohadones faltan. Bueno, si me querés traer flores, bombones, no hay problema. Ya, qué bueno. No, no. Yo te espero con un champán bien helado. ¡Oh! Y de camisa blanca, le pido, por favor. Qué fuerte, qué fuerte. Ya estamos. ¿Qué más querés, camarones? No, no, acá para Amelia queremos lo que pide la gran filósofa del amor, Silvia Sula. Claro. ¿Qué pide? Los bombones se engordan. Ah, sí, claro. Las flores se machitan. Lo único que perduran son las joyas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bueno. Así que joyas para Amelia, Carlos. Muy bueno. Qué lindo, ¿eh? Bueno. Estoy calculando lo que me va a salir y ya estoy llorando lágrimas de sangre. ¡Qué bueno! No, pero con la función va a ir muy bien. Vos siempre estás atento ahí a la joyería que está ahí en la calle Posadas. ¡Qué bueno! ¡Claro, claro! ¡Sí! Sí, sí. De primera, de primera. No va a la calle Libertad, va a Posadas. La tenés alquilada. Sí. Totalmente, muy bien. Bueno, así que me date con el chiste para Amelia, ¿eh? Un gran abrazo para Fabián Fiore, para Mauro Ferrante, para Jorge Báez. Y atención, Amelia, porque este es un hombre muy pecador que va a la iglesia a confesarse. Padre, robé una gallina. Bueno, reza a tres padres nuestros y le tienes que devolver el animal al dueño. No, no pude, padre. Me comí la gallina. Bueno, entonces, a ver, son seis padres nuestros y pagale la gallina al dueño. Bueno, padre, es que no me acuerdo dónde la robé, estaba muy borracho. El cura enojado le dice, está bien, reza un rosario completo, toma diez mil pesos y a la primera persona que encontrés en la calle se los das en penitencia. El tipo se va al fondo de la iglesia, reza, cuando sale se encuentra una chica en la esquina, le dice, tome señorita diez mil. No, dice la chica, son veinte mil. Pero, ¿cómo veinte mil? Si el cura me dijo diez mil. Ah, no, pero el padre es cliente viejo ya. ¡No! ¡Un saludo!